Pues como pudieron ver, estuvimos tocando, 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 pero muy atrasados y no salíamos de ahí. Aunque yo tengo y sé que dominamos el partido porque estuvimos tocándoles mucho y ellos tuvieron las jugadas y se les dio el resultado de darlas. Pues que no nos demos para abajo, que esto así es, de esto se trata. Y pues poco a poco vamos a ir aprendiendo más, agarrando experiencias y pues agarrar jugadores más que nada porque pues tenemos más menores que mayores pues y pues aunque no creas sí cuenta mucho eso. ¿Qué tan pesados son los viajes? ¿Llegar, bajarte y salir a jugar? De hecho sí, a veces hasta sin comer. O sea, llegamos, comemos algo ligero y nos regresamos aquí y pues es muy agotador y pues no podemos dormir a veces por el transcurso del camino pues y así. Pero sí es muy pesado la verdad, sí. Y más si son 13 horas o 14 horas sin parar pues.